Hola que tal amigos suscriptores de este canal Tu Vida Verde el día de hoy voy a mostrarles en breve lo que he estado realizando estamos en un cultivo de aguacate como pueden mirar en asocio con café y también tenemos asociado estos dos cultivos con lulo y tenemos algo muy importante en esta zona que es la preservación de lo que es la apicultura y tenemos un lugar diseñado para la estadía de nuestras abejas y el bienestar de las mismas recuerden que las abejas son uno de los insectos que favorece mucho al agricultor y por ende debemos de cuidarlo ellas son las encargadas de que nuestras plantas al momento de florecer ellas vienen, polenizan y de esa manera se desarrolla un fruto si no hay polinización de esta manera no va a haber frutos por ende es muy necesario cuidar y proteger las abejas entonces les voy a mostrar lo que hemos estado realizando aquí voy a mostrarles como pueden mirar no sin antes mencionarles que si el video es de su agrado los invito a que se suscriban a mi canal y mantengan al día con la información como pueden mirar en medio de este cultivo de café y de aguacate hemos diseñado este lugar que está compuesto por un techo alrededor del techo tiene unos palos que son los que sostienen el techo como tal y sobre estos palos está pegado una polisombra verde como ustedes pueden darse cuenta por el interior tenemos una base en lo alto ahí se puede mirar una base en lo alto que está diseñada para colocar o como soporte de algunas colmenas de abejas como tal como se puede mirar la que ahorita estoy enfocando entonces este sería como tal el segundo piso para las colmenas mientras que el primero está en la parte de abajo como ustedes pueden mirar en la parte de abajo ya tenemos cuatro colmenas cinco con el que está en la parte superior y lo ideal es que en la zona de abajo al estar completamente lleno cuando ya lo llenemos vamos a grabar otro video en la parte de abajo nos van a alcanzar alrededor de unos aproximadamente unos 10 enjambres o 10 colmenas y en la parte superior también el fin es almacenar entre unas 10 y 15 colmenas en esta misma zona ¿a qué ventajas tiene este lugar como tal? este lugar como tal mantiene un ambiente acogedor para las abejas ¿por qué razón? porque únicamente esta parte de aquí que miramos es la parte que está como tal abierta para que ellas puedan entrar y salir las otras zonas ustedes ya pueden mirar voy a enfocar por este lado las otras zonas como tal están cerradas están cerradas como pueden mirar con polisombra verde como tal aún nos falta por trabajar por eso no están las adecuaciones totalmente terminadas nos falta trabajar pero ya estamos realizando y finalizando las adecuaciones esto realmente no es muy costoso y como yo les digo como está cerrado con la coleta verde o polisombra verde eso evita que cuando haya vientos o haya mucho digamos mucho frío en las noches o vientos entonces el viento no ataque directamente a las colmenas como tal entonces estas pueden conservar su temperatura sin mucho esfuerzo la otra ventaja también ¿cuál es? la otra ventaja es que cuando llueve pues ellas tienen un techo como ustedes pueden mirar ellas tienen un techo y este techo evita que por más fuertes que sean las precipitaciones no va a caer agua a los cajones o a las colmenas de esta manera las colmenas se preservan mucho más tiempo evitando así pues alguna propagación de hongos o bacterias dentro de las mismas que dañe como tal las colmenas o afecte en sí a las abejas o las vaya a infectar de alguna de algún virus enfermedad que las vaya a dañar su salud y también pueden perder estas la vida otra cosa bien importante que hay que tener en cuenta es que que al momento de que el sol sale por el horizonte entonces si les llega algo de sol está enfocada esta entrada está bien ubicada está en pro al horizonte estamos ahorita grabando este video en horas de la mañana entonces llega algo de claridad o de sol hasta las colmenas pero no es excesiva a medida que el sol va rotando hacia el fondo hacia el occidente entonces ya empieza como tal ya empieza a haber sombra dentro de este lugar y las colmenas como tal no tienen una temperatura excesiva por el sol entonces ese techo favorece que la temperatura se mantenga estable entonces las abejas como tal ustedes bien saben los apicultores o las personas que no lo saben cuando hay exceso de calor las abejas en sí empiezan a ventilar las colmenas para mantener la temperatura ideal para que sus huevos sus crías sus larvas no se afecten con un exceso de temperatura y de esta manera ellas gastan mucha energía la verdad entonces toda esa energía que las abejas están gastando en mantener la temperatura idónea en ventilar las colmenas ellas la pueden utilizar para salir a pecorear a buscar más néctar de las flores y traerlo por ende la producción rinde un poco más lo mismo en horas de la noche ellas para mantener una temperatura ideal ellas no pueden permitir que la temperatura baje tanto entonces ellas empiezan a hacer un movimiento dentro de la colmena más o menos es este el movimiento que ellas hacen para mantener la temperatura entonces cuando hace exceso de frío ellas gastan mucha energía haciendo eso también y no se dedican a otras labores como es el estiramiento de cera o también la construcción de panales por ende realmente este sitio como tal es muy oportuno para mantener las abejas en unas condiciones amigables en unas condiciones que favorezcan su estadía y su supervivencia estamos como ya les dije todavía construyendo realizando algunas labores de adecuación prácticamente esto está terminado pero tenemos aquí ya pues una muestra que es lo que nosotros queríamos mostrarles en este video de cómo realizamos y por qué estamos realizando esta labor yo creo que después de terminado y después de que esté lleno la parte superior y la parte inferior vamos a grabar otro video para mostrarles realmente cómo nos quedó este este lugar que lo hemos denominado una casa para las abejas entonces realmente pueden tomar este diseño como ustedes lo pueden mirar si quieren saber cómo se construyó cómo se construyó este grabaré un video dentro de este lugar para que ustedes lo pueden mirar con más exactitud en este momento no ingreso a este lugar donde están las colmenas porque realmente estoy sin protección no tengo ningún traje ni nada por el estilo entonces no puedo ingresar y realmente como todos los enjambres que están dentro de las colmenas que ustedes pueden mirar han sido enjambres silvestres enjambres que han sido que han llegado buscando un hogar entonces unos por lo general son digamos muy agresivos por ende pues toca que tener su cuidado también para evitar accidentes y picaduras no siendo más pues me despido de ustedes si el video fue de su agrado invitarlos a que se suscriban a mi canal le den un like compartan el video con eso me ayudan mucho a seguir con esta labor que es compartir información con todos ustedes miles de bendiciones y éxitos a todos hasta pronto